Gracias, señor presidente. ¿Se da cuenta de las siguientes confirmaciones para concurrir a la sesión del día de hoy? Del director nacional del Servicio Impuesto Interno, el señor Hernán Fibolet, junto al subdirector jurídico, don Marcelo Freyhofer. Del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el jefe de la unidad de registro, señor Claudio Sepúlveda, junto a la jefa de la División de Empresas de Menor Tamaño, señora Gabriela Jorquera. En representación del fiscal nacional del Ministerio Público, don Ángel Valencia, quien no podrá asistir por deber atender compromisos agendados con anterioridad, concurre el director de la unidad especializada en delitos económicos, medioambientales, ciberdelitos y lavado de activos, asociado, don Mauricio Fernández. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. ¿Ofrezco la palabra, entonces, sobre la cuenta? ¿Nada? ¿Y algún... ¿Y algún varias? ¿No? Ya. Partimos, entonces, como decía el señor secretario, esta asociación tiene por objeto escuchar la exposición de las autoridades que acaba de nombrar, y queremos partir, no sé, ¿con quién partimos? ¿Quién llegó primero? ¿Impuesto interno? ¿Impuesto interno, ya? Entonces, vamos a partir con don Hernán Frigolet y el subdirector jurídico, el señor Marcelo Freichhofen. ¿Ah? Sí. ¿Dónde está la manda? Ya. Muy bien. ¿La voy a compartir? ¿Me autorizan a compartir el impuesto interno? Ya. No va a dejar. Acciones de prevención, control y fiscalización. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Primero, desde el punto de vista... La comisión se constituyó en relación con el caso penal denominado el megafraude tributario. No obstante, el motivo de la presente citación tiene por objeto exponer sobre otro caso delito tributario, el cual se ha identificado penalmente como el caso GIF, que fue que tuvimos acá a la directora, a la exdirectora regional de la Dirección Regional Metropolitana Centro, y todas sus referencias no están vinculadas al caso denominado megafraude tributario, que es un caso que está en proceso, tiene ya acciones desarrolladas por el Ministerio Público, una operación en varias regiones con detenidos, con prisiones preventivas y otras sanciones en ese caso. Eso está vinculado no solamente a delitos tributarios, sino que a lavado activo, asociación ilícita, delitos agoneros, porte ilegal de armas y munición, y está siendo llevado adelante por el fiscal Eduardo Baeza, en el juzgado de Santiago, en el RIT, que está ahí en la presentación. Y lo que se está aquí refiriendo, y sobre lo cual se nos invitó a dar más antecedentes, es el caso denominado GIF, que corresponde a otro caso de creación de sociedades de papel y emisión masiva de documentación tributaria falsa, y que se tramita actualmente en Fiscalía de Alta Complejidad Centro-Nor. Este caso está a cargo de la fiscal Jimena Chong, y también se está tramitando en el juzgado de Santiago, bajo el RIT 14444-2019. En su origen, esto parte en noviembre del 2017, producto de una revisión efectuada por parte de la Dirección Regional Centro. Se informa sobre la situación de dos contribuyentes, David Cartes Pulgar y Kevin Pérez Cartes, ambos familiares, quienes son representantes legales de diversas sociedades que presentan características irregulares similares. Tenían bajo o casi nulo entero de impuestos en los periodos revisados, registrando misil en oficinas virtuales, presentaban indicios de no haber estado desarrollando efectivamente su actividad económica. A partir de lo anterior, la Dirección Regional Centro realizó una búsqueda de contribuyentes con patrones de comportamiento similar, detectándose 103 contribuyentes con características de ser emisores de facturas electrónicas falsas. Asociado a eso, hay un conjunto de acciones que se fueron desarrollando. En noviembre del 2017, la Dirección Regional Centro detecta la red de facilitación de facturas falsas denominado el caso GIF. En diciembre del 2017, la Dirección Regional Centro remite correo a la Dirección Nacional y Subdirecciones informando la detección del caso. En diciembre del 2017, también en la Dirección Regional, se arma una fuerza de tarea, que es la denominada el Grupo GIF. En enero del 2018, se inicia la Dirección Regional Centro la recopilación de antecedentes por facilitación, red de facturas falsas, en el caso denominado importador de stock. Inicio reuniones de coordinación el mismo enero con la Subdirección y la Dirección Regional Centro. Se remite oficio de la Dirección Regional Centro a las subdirecciones, direcciones regionales y otras unidades informando el caso. El Departamento de Delitos Tributarios informa a la Dirección Regional, selección de casos y pauta de trabajo de eventuales receptores GIF. Se inician recopilaciones de antecedentes a la Dirección Nacional. En abril del 2018, remisión propuesta a censionadores, importadoras de stock y otros. En mayo del 2018, se implementa el Comité de Emisores Agresivos a la Dirección Nacional. En junio del 2018, se termina la primera recopilación de antecedentes de la Dirección Nacional. En mismo junio del 2018, se devuelve propuesta sancionatoria importadoras de stock y otros a la Dirección Regional Centro para circuncribir la acción en aquello que está recopilado, además de ampliar la recopilación a más receptores. Y en diciembre del 2018, presentación de querella en contra de los receptores de facturas falsas detectadas. Y en el 2019, se lleva adelante ya la querella contra el importador de stock y ampliaciones de querellas. Entonces, recopilando y haciendo una síntesis de lo que ocurrió, se hace una fuerza de tarea en la Dirección Regional, coordinando con otras direcciones. Se hace una anotación preventiva con las 184 empresas receptoras de facturas. Siempre el servicio, no solamente se hace cargo de las emisiones de facturas, sino que quien hace uso de esas facturas para ir estableciendo cuáles son las redes que operan. Se hace una reunión informativa con funcionarios de la Subdirección de Fiscalización, con la Subdirección de Asistencia y la Jurídica, para generar alertas en el sistema y ya llevar un proceso que esté coordinado centralizadamente. La Dirección Regional Centro informa que se confeccionó oficio a las direcciones regionales, cuyos receptores de las facturas falsas se ubican en otras jurisdicciones para empezar a trabajar en red. Y se hace todo el proceso de toma de declaración jurada a representantes legales de aproximadamente 100 empresas, indagando los hechos. En enero del 2018, en dependencia de la Dirección Regional Centro, se materializan reuniones de coordinación, asistiendo a ellas Subdirección de Fiscalización y Subdirección Jurídica. Se informó de la existencia de un universo de 4.900 contribuyentes, eventualmente receptores y 103 emisores. Se determinaron criterios, fijándose relevancia y prioridad en los casos detectados. Se definió remitir a todas las direcciones regionales, un estado con los contribuyentes eventualmente vinculados en la red de facilitación de facturas falsas, coordinando la información y apoyo en los casos desde la Dirección Regional Centro y las Subdirecciones de Fiscalización y Jurídica. Y la Dirección Nacional comienza a definir las distintas acciones de fiscalización conforme al modelo integrado de gestión de cumplimiento tributario respecto del eventual universo de 4.900 receptores. Se decidió recopilar hechos eventualmente constituidos de delitos tributarios sobre la base de una lista de contribuyentes de emisores proporcionados por la Dirección Regional Centro. Además, a partir de los antecedentes recibidos por parte de la Dirección Regional Centro, a nivel de la Dirección Nacional, se realizaron diversas acciones, entre las cuales destaca. Se definieron distintas acciones de verificación del cumplimiento tributario por parte de la Superdicción de Fiscalización a contribuyentes detectados. Revisiones de riesgo en oficina, auditoría, revisiones de cumplimiento masivo, entre otras. Se registró en página web de consulta de contribuyentes y documentos tributarios electrónicos del servicio, mensaje emergente destinado a alertar a otros contribuyentes de dicha situación a quienes pudieran hacer uso del crédito fiscal del IVA en forma indebida. Durante enero y febrero del 2018, se ingresaron anotaciones preventivas a los emisores para registrar su comportamiento en los sistemas internos con el objeto de impedir su facturación. En febrero del 2018, se confeccionó por parte del Departamento de Delitos Tributarios un listado de contribuyentes receptores diferenciados por monto de crédito fiscal y por jurisdicción para eventuales recopilaciones de antecedentes 161, número 10 del Código Tributario, con propuesta de trabajo. En el mismo mes, se ha inicio la recopilación de antecedentes por parte del Departamento de Delitos Tributarios de la Subdirección Jurídica. Sobre la base de criterios tales como monto del perjuicio, importancia relativa en relación con direcciones regionales y roles, se definió avanzar con procedimientos para el ejercicio de la acción sancionatoria respecto a 38 contribuyentes. 10 fueron recopilados por el Departamento de Delitos Tributarios y 28 se derivaron a diversas direcciones regionales con pautas de trabajo. Dentro de la pauta de trabajo remitida, se solicitó que de forma extraordinaria se soneara el Comité de Recomilación de Antecedentes según lo incluido en el circular número 8 del 2010. En caso de que se iniciara una recopilación de antecedentes, se requeriría al jefe del Departamento de Delitos Tributarios el registro de la anotación 4103 al auditado. Esta anotación impide condonación, restringe el otorgamiento de documentos tributarios electrónicos con derecho a crédito fiscal IVA y se informa a la Tesorería General de la República para los efectos de tener en consideración al momento de solicitar el convenio de pago. Se verificará la materialidad de las operaciones, se tomarán declaraciones juradas en lo implicado, se verificarán domicilios, medios de pago, etc. Junto con el oficio, se acompañaron diversos anexos con información base para iniciar el análisis de los distintos casos. El 24 de diciembre del 2018, el director decide interponer una querella ante el cuarto juzgado de garantía de Santiago en contra de los receptores recopilados en el Departamento de Delitos Tributarios. Posteriormente, se interpuso otra querella ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago en contra de facilitadores y receptores de facturas falsas, esta querella de origen al caso principal denominado GIF. Esta causa comprende 18 ampliaciones de querella que han sido presentadas durante los años de 2019 a 2023, lo cual conlleva que existan actualmente 55 personas naturales querelladas en calidad de representantes legales y administradores de hechos de distintas sociedades. ¿Cuál fue el número que dio de las personas querelladas? 18 ampliaciones de querella. Las personas querelladas están en 55. Ahí está el detalle de las querellas desde el 2019, 2020 ampliaciones, 2021 nuevas ampliaciones, 2022 y 2023. Este es un caso que ha estado activamente ampliándose informaciones y profundizándose algunos datos específicos para apoyar las presentaciones ante el Ministerio Público. La causa GIF se encuentra actualmente en etapa de investigación desformalizada aún. Respecto a la tramitación, se han realizado distintas gestiones y reuniones con el Ministerio Público. Incluye la revisión de los documentos ofrecidos por este servicio en las querellas, cuadernos de antecedentes. A su vez, se han respondido todos los oficios remitidos por la fiscal del caso, realizando requerimientos de información y solicitud de análisis de determinados antecedentes. Se han solicitado al Ministerio Público diligencias concretas de investigaciones adicionales a las mencionadas las querellas y ampliaciones de querellas. En diciembre del 2023, a instancia del Servicio Impuesto Interno, se sostuvo reunión con la fiscal que investiga el caso, señora Jimena Chong, junto con abogados de Uldeco, de la Fiscalía Nacional, a quienes se expuso la situación procesal de la causa y se solicitó la formalización de la investigación. El servicio ha respondido a diversas solicitudes de información y peritajes planteados por el Ministerio Público. Junto con esta causa, existen otras querellas presentadas en el país a distintos contribuyentes que se vinculan con la recepción de documentos tributarios de los 103 emisores abordados en esta exposición. Trabajo realizado ahora al interior del Servicio Impuesto Interno con los detonantes de este caso. Con anterioridad a lo informado por la Dirección Regional Centro, a nivel de la Dirección Nacional, operaba la detección de casos en base a ciertas anomalías en la emisión de facturas o inicio de actividades. En el año 2018, el Servicio en Atención a la Problemática de Posibles Emisores de Facturas Falsas conformó un comité multidisciplinario compuesto por unidades de la Dirección Nacional y algunas direcciones regionales a fin de abordar la temática de contribuyentes emisores agresivos. De manera tal, de poder reconocer y detectar de manera más eficiente el inicio de actividades hasta el uso indebido de documentos tributarios electrónicos que podrían llevar a vulnerar el sistema tributario. Este comité actualmente lo compone en la Subdirección de Fiscalización, la Subdirección de Asistencia al Contribuyente, la Subdirección de Evaluaciones y la Subdirección Jurídica. Se estableció por este comité un procedimiento para alinear las acciones donde el foco es detección realizada de la Dirección Regional, se envía al nivel central, quienes amplían en base a atributos de riesgo y mallas de relación y remite a las direcciones regionales respectivas para verificación según criterios de relevancia regional. Se formaliza este procedimiento en diciembre del 2018. Remisión general por parte de la Subdirección de Fiscalización de casos priorizados, pero ahora como priorizados emisores agresivos. Del mismo modo, se dictaron instrucciones sobre anotaciones de contribuyentes con la condición antecedentes y o documentos tributarios por justificar. Asimismo, para el año 2023, se incorporan las temáticas del Plan de Gestión de Complementos Tributarios, el riesgo de fraude y comportamiento agresivo en el marco del segmento de contribuyentes. Para el PGCT 2024, se profundiza la temática de fraude y comportamiento agresivo y está siendo desarrollada en dos ámbitos. Un enfoque transversal a las temáticas que se declaren y fortaleciendo el alcance de la estrategia institucional para el fraude de delito tributario que es marco a las temáticas prevenir, detectar, restringir y sancionar. En este marco, se establece un convenio de colaboración entre el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público. Con fecha 13 de junio del 2023, se firmó el convenio entre ambas instituciones. Lo anterior se tradució en un reimpulso al trabajo en los casos GIF y Megafraud. Aspectos relevantes del convenio se nombran coordinadores penal tributario a nivel nacional y regionales, tanto por el lado del SI como del Ministerio Público. Se intercambian estadísticas, informes y análisis, se comprometen a realizar capacitaciones entre ambas instituciones y se atenderán especialmente a requerimientos en materia de corrupción y lavado de activos. Por ejemplo, mesas de trabajo, consultas OCDE, alineamientos PSDT, comunicaciones SCP, casos de cohecho, etc. Tecnología, el convenio la posibilidad de avanzar en la integración tecnológica entre ambas instituciones, por ejemplo, la posibilidad de explorar una interconexión de las plataformas informáticas en relación a requerimientos de información del Ministerio Público al SI y acceso a información. ¿Cuáles son los beneficios esperados de este convenio? Mejorar los tiempos de actuación en el Ministerio Público, por ejemplo, las formalizaciones, obtener mejores resultados en tribunales, actuación oportuna frente a contingencias, visibilizar y concientizar sobre importancia de los delitos tributarios y aspectos patrimoniales del delito. Finalmente, en los últimos dos años, el Servicio Impuesto Interno ha finalizado casi 13.900 procesos de fiscalización a preceptor de facturas falsas. El rendimiento total de esto ha sido más de 85.000 millones por reducción del pago de estos créditos fiscales de IVA indebidos. Para el proceso de esta operación renta 2024 no contaron con propuestas 82.500 contribuyentes justamente por estar involucrados en estas redes de emisores agresivos. En los últimos dos años, el SI ha aplicado observaciones de agresivos a 17.700 contribuyentes. Las querellas y anuncios presentadas en el 2023 son 160 y el número de querellados es de 394 personas. Los emisores agresivos no cuentan con propuestas de declaración de IVA y renta, además de restricción automática para la emisión de facturas. Finalmente, algunos números del universo de emisores. En el 2022 teníamos 751.000 emisores agresivos eran 11.000 el 1,5% del universo. En el 2023 el universo de emisores fueron 790.000 emisores agresivos 9.700 aproximadamente 1,2% del universo total. En el 2024 603.000 3.469 los emisores agresivos el 0,6% representa de las emisores globales. En términos de los receptores los niveles de receptores de los documentos tributarios son 3 millones y medio y medio en el 2022 57.000 asociados a los procesos a las redes de agresivos el 1,6% en el 2023 3.700.000 los universos receptores 45.000 casi 46.000 los receptores vinculados a estas redes de agresivos 1,2% 2 millones 4 en el 2024 en lo que va del año 12.000 son los receptores agresivos 0,5% en términos de socios el total de socios informados en nuestro sistema son 2.200.000 socios relacionados con agresivos 24.000 el 1,1% el total de representantes informados casi 2.600.000 representantes relacionados con los agresivos 25.000 el 1% eso es para mostrar más o menos la cuantificación de los procesos que están detrás acá tenemos una estadística donde están el total de contribuyentes emisores agresivos detectados y de los cuales se mantienen como emisores agresivos un porcentaje muy significativo y los contribuyentes desanotados que las verificaciones que se hacen y que nos obliga entonces todo el proceso de recopilación de antecedentes para no imputarle a contribuyentes que no están involucrados en redes de documentación falsa tenemos resultados que son cada vez más precisos y mejores eso se representa lo que podamos informar al respecto muchas gracias director yo antes de dar la palabra porque me imagino que van a existir varias preguntas yo tengo varias que me surgen a propósito del testimonio que dio la ex directora de la región metropolitana acá en esta misma comisión y la primera es ¿por qué el servicio impuesto interno cuando identifica un grupo de contribuyentes tan grandes como lo que denunciaba Silvia León un grupo de 4.900 contribuyentes pertenecientes a estos contribuyentes que tienen un comportamiento sospechoso que también son agresivos en la emisión de facturas porque el servicio no aplica como medida el bloqueo preventivo de la emisión de facturas y aquí quiero ser bien clara hay varias condiciones que propician que puede existir un mega fraude como el que conocemos digo como el que conocemos porque quizás hay otro fraude de esta magnitud que no conocemos o que todavía nos hacen público medidas que intrínsecamente son positivas como por ejemplo la creación de empresas en un día el domicilio tributario electrónico la facturación electrónica y este debut de contribuyentes que permite que alguien que recién inicia actividades económicas pueda emitir facturas sin límite pero realmente si es que existe una identificación por parte de funcionarios del servicio de que estas conductas son agresivas que es lo que hace falta para que se tome una decisión como generar el bloqueo preventivo de la emisión de facturas electrónicas y por qué lo pregunto porque es la solicitud de la devolución del IVA donde se produce el fraude tributario entonces cómo el servicio genera acciones preventivas y no las querellas que se puedan terminar presentando a posteriori entonces a mí me interesa mucho conocer qué es lo que está pasando hoy día con la aplicación de ciertos protocolos al interior del servicio impuesto interno y también creo que son gravísimas las acusaciones que hizo la exdirectora de la región metropolitana que la siguió Evelina Peleo presidenta del sindicato de trabajadores del servicio impuesto interno en la misma línea o sea existieron alertas tempranas de parte de los funcionarios el director recibió una propuesta de querella a una funcionaria se le pidió que diera un paso al costado de la institución yo desconozco si es que existieron algún tipo de indagación en torno a las responsabilidades del exdirector pero a mí me parece que tratar estos casos como aislados cuando finalmente hay muchos elementos en común entre operación tributos y GIF y que precisamente tienen que ver con un aprovechamiento de estas cuatro circunstancias para crear empresas falsas emitir facturas ideológicamente falsas solicitar la devolución del IVA al fisco y finalmente defraudar a mí que me preocupa como presidenta de esta comisión es que esos son recursos públicos que debieron ir destinados a necesidades de las chilenas y chilenos y que hoy día no sabemos realmente cuántos de ellos se pueden recuperar o cuántos fraudes no conocemos no salen a la luz pública y siguieron este mismo mecanismo y pudieron solicitar sin ningún problema la devolución del IVA por la emisión de facturas electrónicas entonces nosotros como comisión tenemos que velar porque los órganos de la administración del estado actúen respetando la constitución y las leyes pero también que actúen con celeridad con oportunidad y generando también los resguardos que los propios funcionarios alertaron o sea existió una propuesta de los funcionarios de generar un bloqueo preventivo por qué no se tomó una medida como aquella o qué es lo que hace falta para evitar el fraude que yo creo que al final eso es todo lo que nosotros nos preguntamos qué faltó para que se evitara un fraude de estas magnitudes si las operaciones estaban desde el 2015 las primeras y 2017 ya existían primeras alertas voy a darle la palabra al diputado y la vaca y después le doy la palabra al director sí presidenta en la misma línea que usted nos plantea de acuerdo a todos los antecedentes que ya hemos ido conociendo existe una serie de antecedentes que manifestarían o darían luces respecto a una serie de negligencias que se cometieron por parte de servicios de un puesto interno porque no es posible existiendo hechos que podrían configurar algún tipo de irregularidad o ilegalidad ya desde el año 2015 no solamente producto de los fiscalizadores que veían el modo operandi día a día de lo que estaba ocurriendo es decir la conducta era súper clásica un joven acompañaba a un adulto iban a los mesones a pedir la emisión de factura y eso se repetía permanentemente y era una actitud que los trabajadores de servicios de puestos internos lo advertían a sus direcciones lo advertían lo advertían lo advertían y la dirección no hacía nada no hacía nada más los datos que da la presidenta en orden a la denuncia formal que presenta la directora regional de la metropolitana y el director de la época además de no hacer nada las desvincula no conozco las razones por las cuales fue desvinculada finalmente no me meten en ese tema pero existían tanto datos como para llevar adelante algún tipo de acción concreta para evitar el tremendo fraude que estamos viviendo y el servicio de impuestos internos disculpe director yo sé que usted no era el director en esa época no hizo nada entonces y esto y lo estaba viendo recién más molestia a uno le da cuando se entera que el año 2017 el ministerio público dentro del proceso de investigación sobre todo este proceso con aduana iba a usted había solicitado no perseverar con la acción y servicio de impuestos internos no hizo nada ¿sabe cuando hicieron algo? cuando aduana cuando se opone a la solicitud de no perseverar con la acción pide que se informe del servicio de impuestos internos si es que esos contribuyentes habían o no habían ocupado o se habían aprovechado del IVA y allí con el informe que el impuesto internos hace de manera tardía se enteran de que si habían hecho uso de una suma superior a los 1.155 millones de pesos ¿ya? entonces existiendo tanto antecedente yo sé que hoy día claro se presentaron las querellas están más de 50 personas formalizadas y ya adelante todo un proceso de investigación pero tantas fallas en el control y en la fiscalización me hacen preguntarme primero ¿qué acciones concretas se adoptaron al interior del servicio de impuestos internos? sé que existió algún tipo de denuncia criminal porque al señor director anterior señor Barrasa se le informó y él no hizo nada evadiendo una obligación legal constitutiva de delito ¿ya? se le llevó adelante alguna denuncia criminal al señor Barrasa se le inició algún procedimiento administrativo al interior del servicio para determinar las responsabilidades que existían al interior del servicio producto de todas estas alertas que le daban todo el mundo todo el mundo de acuerdo a cada una de las declaraciones que hemos escuchado en esta comisión y por último ¿qué tipo? porque claro la vez pasada y yo lo dije señor director por su intermedio presidenta de acuerdo a la intervención anterior parecía que servicios puestos externos o la acción que se desarrollaba estaban todos súper bien entonces el nivel de condescendencia respecto a hechos gravísimos me parece a mí preocupante y allí la presidenta dio algunas señales respecto a acciones concretas que los mismos funcionarios pedían existen movimientos extraños con contribuyente agresivo fiscalización inmediatamente o se termina o se pone atajo a la emisión de factura electrónica tenemos una serie de hechos que hoy día nos van a ser complejos el llevar adelante no solamente el combate a este tipo de acciones hoy día cuando el narcotráfico y el crimen organizado utiliza acciones tributarias para poder lavar dinero y veo que a ustedes se les pasó disculpe no digo a ustedes director insisto se les pasó durante mucho tiempo miles de millones por los lados yo me pregunto ¿cómo vamos a combatir entonces la ruta del dinero que tenemos que enfrentar en el combate al narcotráfico y al crimen organizado? si hoy día se nos pasa esto y estos eran clanes que estaban dedicados a conseguir recursos del fisco conseguir recursos del fisco a través de las facturaciones falsas imagínense el lavado de dinero que es más complejo y ellos tienen una estructura mucho más preparada incluso con asesores tributarios entonces me gustaría presidenta ver que lo que ha sucedido en servicios puentos internos respecto a los temas que hemos planteado y obviamente ver de qué manera desde esta comisión podemos proponer algún tipo de alternativa para ir mejorando lo que está ocurriendo la intervención que hizo los funcionarios de servicios puentos internos da algunas señales pero creo que se deben adoptar muchas más gracias presidenta gracias diputado de la vaca el diputado Romero también solicitó la palabra diputado gracias presidenta saludar al director de servicios puentos internos y también a todas las autoridades que acompañan la comisión presidenta solamente primer tema como una cuestión de orden me gustaría que el director por su intermedio explicara solamente brevemente qué es lo que son contribuyentes agresivos todos podemos tener una noción de eso pero yo creo que es importante para el efecto de que en el acta a qué se refiere con contribuyentes agresivos lo otro presidente es preguntarle básicamente cuál es el problema que existiría actualmente con poder limitar o suspender o poder haber tomado medidas preventivas y por qué lo pregunto en este sentido porque muchas veces mientras no existen formalizaciones mientras no existen denuncias algunos organismos públicos siempre nos señalan que no pueden ejercer ciertas acciones como por ejemplo suspender la emisión de factura porque por muy extraño que sea hasta el momento no hay ningún ilícito comprobado digamos entonces por eso es importante que en esta comisión nosotros tengamos una alternativa también para ustedes ayudarlos con la legislación que permita por ejemplo materializar lo que dice la diputada Monsanto en el fondo si ustedes ven que hay una persona que está emitiendo facturas como loco mucho más allá de los rangos normales ustedes tienen algún tipo de suspensión preventiva llamar al contribuyente me refiero pero hay yo también lograría entender que puede existir un inconveniente desde el punto de vista legal o algo que me gustaría que usted lo explicara y lo otro pedirle al director por su temer presidente que explique la acción penal del servicio impotentero para perseguir el delito tributario es facultativa o se ejerce en forma discrecional o el director puede decir está aquí no hay mérito y luego este es un caso pero yo también me acuerdo el caso Giorgio Martelli con el director Giorrat cuando él presentó acciones contra algunas personas por el financiamiento ilegal de la política y no contra otros entonces y ahí se determinó por surreal saber y entender que había delitos respecto de unos y no de otros no tengo idea se le puede perseguir penalmente a una persona o a un director impuesto interno no, no, no espérese un poquito esto es para todos no es para ninguno ¿me entiendes? entonces a mí me gustaría un poco entender cómo funciona esa lógica si a usted le llega cualquier denuncia usted puede determinar ¿sabes que aquí para mí esta cuestión no tiene mérito o si tiene mérito tiene alguna excusa legal en el sentido de decir no, yo aquí no opero eso, gracias gracias diputado Romero yo voy a insumar una cosa más antes de darle la palabra al director para que pueda responder y es que efectivamente alguien podría decir bien no podemos generar un bloqueo preventivo porque no hay la comprobación de un ilícito y por lo tanto se estaría vulnerando un principio de inocencia pero en nuestro país existen regímenes probatorios cuando se vulneran derechos fundamentales o bienes jurídicos que son extremadamente importantes por ejemplo es en el caso de los juzgados del trabajo a propósito de las tutelas laborales cuando hay una vulneración de derechos fundamentales los trabajadores basta con que se acredite indicios de esa vulneración para que se invierta la carga de la prueba por lo tanto cuando se trata de la recaudación de impuestos que finalmente van dirigidos hacia las necesidades más importantes de una población yo me pregunto y creo que hay un bien jurídico suficientemente importante para guardar y decir ante ciertas circunstancias es posible justificar una medida de bloqueo preventivo se invierte la carga de la prueba y será este contribuyente agresivo el que tendrá que desvirtuar esa presunción y tendrá que acreditar que el comportamiento que está teniendo no es constitutivo de ningún ilícito ahora yo entiendo yo entiendo que estos contribuyentes agresivos quizás lo puede explicar mejor el director son aquellos que de pronto inician actividades o entran al mundo tributario emitiendo una gran cantidad de facturas en un corto lapso de tiempo nos podrán dar más detalles de aquellos comportamientos agresivos pero finalmente la duda que surge acá en esta comisión y lo que nos preocupa es la inacción o la falta de toma de iniciativa propuesta incluso por los propios funcionarios como el bloqueo preventivo de facturas porque durante todo este tiempo el fraude no tiene precedentes en la historia de nuestro país estamos hablando del fraude más importante en la historia de Chile y esos son recursos que finalmente van en desmedro de las necesidades de los más vulnerables entonces si queremos conocer por qué el servicio no tomó ninguna medida y qué tipo de medidas también están tomándose en relación a este señor ex director Fernando Barrase ya lo decía bien el diputado y la vaca tiene la palabra director para responder perfecto yo creo que tenemos que vamos a colgar un poco de las palabras que decía el diputado Romero en nuestro sistema tributario se basa sobre la buena fe entonces el servicio no puede sobre la base de presunciones o denuncias tiene que ir a ver cuál es la veracidad de esas denuncias y hacer lo que se llama el proceso de recopilación de antecedentes para ver si efectivamente esos procesos de denuncia tienen un asidero real porque nosotros no podemos actuar en una situación arbitraria en términos de dejar a un contribuyente sin la posibilidad de ejercer su negocio y emitir las facturas propiamente tal hoy ya tenemos un sistema de información que nos permite lo presentamos en la presentación de la sesión anterior como hoy por hoy tenemos un sistema de información que nos permite ya tener claro estos emisores que nosotros llamamos agresivos es que están vinculados a algunas redes que ya han hecho algún proceso de emisión de facturas falsas y que son procesos que no son tan simples aquí se ha simplificado al máximo como si esto fuera relativamente fácil no hay redes que van ocultando en intermediaciones de varios pasos hasta llegar finalmente al que hace uso del crédito fiscal indebido y aquí no es que pidan devolución de IVA lo que hacen es incrementar los créditos y con eso lo que tienen que pagar de la diferencia entre el IVA débito afectado a sus ventas y con créditos artificialmente elevados lo que le van a reintegrar al fisco por pago de IVA va a ser menor y por eso el servicio en estos casos actúa en forma integral no solamente el problema de los emisores agresivos porque si los emisores agresivos hicieran emisiones de factura y nadie las usara no habría ningún impacto fiscal el problema es cuando se usa y por eso el servicio entonces en todas estas redes de emisores agresivos tiene que ir a buscar a las dos partes y en muchos casos hace las acciones de los receptores y recupera fondos en términos de retrocediendo y desvirtuando los créditos artificiosamente incrementados y frente a la denuncia que hace la directora regional de la dirección regional metropolitana centro todo el sistema actuó en consecuencia y se armaron los equipos de trabajo y de hecho la primera querella se hace después de un proceso de recopilación de antecedentes amplio o masivo donde efectivamente se hace un conjunto de querellas que empiezan desde el 2018 en adelante para todos los ilícitos que están vinculados a estos casos con el debido proceso institucional que hasta el día de hoy sigue siendo el que compete para hacer un debido proceso una fundamentación de las acciones y todas las querellas que hace el director y que presenta el ministerio público tienen que ir debidamente fundadas porque no es solamente la pega que nosotros hacemos sino la que tiene que hacer después el ministerio público sobre la base de los antecedentes hiper detallados que le entregamos nosotros en cada una de las querellas que se acompañan con un informe bastante extenso de todas las figuras ilícitas que hay detrás entonces en ese sentido el servicio en ese momento y hoy están actuando hoy con mayor celeridad hay más conocimiento la tecnología nos ha permitido tener alertas tempranas y hacer un monitoreo desde el momento del inicio de actividades teniendo ya una vigilancia mucho mayor en cómo empiezan los contribuyentes y con un monitoreo permanente su ciclo de vida como contribuyente en este país por lo tanto hoy por hoy tenemos un sistema que es bastante robusto las cifras nos están mostrando que esto va en bajada con respecto a lo que son las incidencias de los contribuyentes en el universo global y obviamente son procesos que nos obligan a ser muy responsables desde el punto de vista de las denuncias todas nuestras acciones tienen que ser fundadas un servicio de impuestos internos no puede actuar en forma arbitraria y por presunciones tiene que ir a demostrar si hay yo creo que ahí nuestro director jurídico puede dar el marco en el cual nuestras acciones tienen que estar enmarcadas si tiene la palabra director señor inicio para afecto del acto por favor ahí sí Marcelo Freyhofer subdirector jurídico del servicio de impuestos internos presidente gracias claro bueno en el caso particular como se expuso se siguió el procedimiento que estaba regulado por distintas instrucciones del servicio y en particular en lo que fue el caso que derivó en esta constatación o esta fiscalización que efectuó la regional Santiago Centro a cargo en ese momento de la directora regional Silvia León toda esa información se recogió derivando en procesos de recopilación de antecedentes que tienen por objeto fundamental la acción del servicio pero previo a ello como se explicaba en la presentación se efectuaron las acciones preventivas como se materializan esas acciones preventivas mediante las anotaciones que se comentaron en la presentación que son anotaciones que tienen por objeto fundamentalmente restringir el timbraje de los distintos contribuyentes para esos efectos también es importante fundamentarlo porque los contribuyentes como es un derecho de ellos el emitir las facturas una vez que se han creado como personas jurídicas y contribuyentes el servicio cuando establece estas anotaciones que tienen este efecto de restricción se ve expuesto a recursos fundamentalmente de reclamo por vulneración de derechos o recursos de protección por lo tanto también esas medidas como explicaba el director en el caso de la recopilación de antecedentes tienen que estar fundadas en el caso particular las anotaciones que son las medidas preventivas que puede aplicar el servicio se aplicaron conforme a la ley particularmente el artículo 8T del código tributario que sin perjuicio a lo anterior también se está fortaleciendo desde el punto de vista de la facultad de fiscalizadora en el proyecto de ley de cumplimiento tributario actualmente en trámite eso señora presidenta un comentario muchas gracias solamente para declarar una palabra pedida adelante director tiene la palabra el diputado Vilavaca Silva León no fue desvinculada del servicio de hecho ella se jubiló como funcionario del servicio y lo que expresó la ex funcionaria es que se solicitó por parte del ex director Barrasa que renunciara luego de 42 años de servicio y de trabajar en el servicio de impuestos internos ante la presentación de la querella que fue una propuesta porque la exclusividad la acción la tiene el director el ex director le solicitó que renunciara que dejara su cargo eso fue lo que expresó la ex directora de la región metropolitana acá en esta comisión sí diputado sobre el punto sí presidenta dos cosas primero no me han contestado si existe algún sumario administrativo al interior del servicio de impuestos internos por todos estos hechos conocidos desde el año 2016 rectifico porque de acuerdo a los antecedentes que por lo menos la prensa obra se señala que el actual subdirector jurídico del servicio de impuestos internos o Marcelo no le digo la billa porque Freyhofer afirmó que desde el año 2016 se comenzó a detectar una serie de situaciones muy irregulares de defraudación en el ámbito tributario asociado con una serie de empresas vinculadas y que significaron con posterioridad interponer nueve querellas y además mencionó que existió una masiva creación de empresas con el solo hecho de defraudar al fisco con facturas falsas utilizadas por una serie de contribuyentes para pagar menos impuestos estos son hechos que son planteados y son detectados desde el 2016 ¿ya? entonces siento que si vamos a enfrentar un sistema hoy día mucho más complejo de operación tributaria por parte de contribuyentes que hoy día no solamente disculpen hoy día a lo que nos estamos viendo enfrentados no son solamente aquellos contribuyentes que van a tratar de ganar un poco de dinero a través del IVA y los hay ustedes han detectado dentro del año 2021 al 2023 si no me equivoco 3.400 algo así contribuyentes agresivos ¿ya? de acuerdo a lo mismo antecedente que ustedes han entregado por lo menos lo que leí no me acuerdo donde cerca del 48% de esos contribuyentes agresivos es decir estamos hablando 1.400 personas o 1.400 contribuyentes porque pueden ser empresas en menos de un año se dedicaron a tirar facturas como loco ¿ya? porque esos son los contribuyentes agresivos y ustedes lo tienen detectado entonces si no somos capaces de mejorar nuestra legislación si no son capaces ustedes y ahí digo ustedes como institución de mejorar las circulares o las instrucciones porque ustedes funcionan también con muchas instrucciones internas creo que que nos va a ir mal en el combate al narcotráfico y al crimen organizado y vamos a seguir viendo como hoy día ya no solamente para ganar IVA crédito ¿ya? IVA crédito sino que para empezar a meter lucas que vienen del narcotráfico y del crimen organizado hacia allá tenemos que también apuntar si ustedes me dicen que se demoran desde 2016 a la fecha son hartos años se demoran para poder preparar correctamente los antecedentes técnicos para que el ministerio público lleve adelante la acción criminal es que no estamos tan bien que digamos ¿ya? una de las peleas que dimos dentro de de el proceso de discusión de ley de delito económico que tuvimos harto trabajando en la comisión de constitución respecto a eso fue una petición que permanentemente el ministerio público no hacía en orden a quitarle la facultad privativa que tenía en el servicio de supuestos internos para presentar querellas criminales que digan relación con materias tributarias y en definitiva traspasar la acción criminal también a o sea la acción penal al ministerio público en estas materias porque creo que tenemos que ver de qué manera insisto en conjunto mejoramos mejoramos la fiscalización y el control porque si no nos van a seguir pasando miles de millones de pesos por al lado y van a pasar la cantidad de años que han pasado para que haya detonado el megafraude gracias presidente gracias diputado y la vaca hay más preguntas de parte de los diputados de la comisión yo me quiero sumar a las aprensiones que plantea el diputado y la vaca porque finalmente acá hay elementos que están claramente identificados que facilitan las asociaciones ilícitas y que por lo tanto son un marco normativo porque todas estas condiciones que mencionábamos antes empresa en día la facturación electrónica los domicilios tributarios el estreno de nuevos contribuyentes son condiciones normativas que hoy día facilitan la creación de asociaciones ilícitas que perfectamente pueden operar en torno al crimen organizado y perfectamente al narcotráfico entonces esto es mucho más profundo que simplemente el fraude al fisco de un negocio que la fiscalía terminó por evaluar en 240 mil millones según las palabras del propio director y en eso yo creo que tenemos una tarea mucho más profunda como comisión y también en los cambios que se van a hacer al interior del servicio impuesto interno entonces nosotros esperaríamos también director que el servicio impuesto interno nos diga como servicio nosotros tomamos esta crítica en torno más que una crítica es una aprehensión fundada en torno a la falta de celeridad de oportunidad en la acción y cuáles van a ser los protocolos que se van a empezar a implementar en lo sucesivo porque no podemos en seis meses más destapar cuatro o cinco megafraudes tributarios y que además estén asociados como bien decía el diputado y la vaca al crimen organizado y al narcotráfico en nuestro país así que eso es lo que yo quisiera escuchar por lo menos le doy la palabra director bueno tal como lo planteamos efectivamente hoy tenemos un sistema bastante más robusto de detección temprana y obviamente poner en alerta a todos los que estamos involucrados los procesos de recopilación de antecedentes se han acortado los sistemas de información nos permiten poner atención no solamente a los que están detrás de la configuración de empresas sino que tener claro cuáles son las redes que pueden tener ahí cuáles son las relaciones parentales o de otros lazos consanguíneos más lejanos pero ir armando toda una red que esté detrás y nos permite ser bastante más coactivos con el ministerio público y de ahí lo del convenio yo creo que ahí no me pusieron mucha atención en términos de lo que representa este convenio justamente de tener una aproximación mucho más cercana con el ministerio público que es quien puede poner a disposición de las investigaciones iniciadas sobre una cuestión tributaria ampliarla a otro tipo de delitos y que la fuerza pública también se incorpore en ese proceso investigativo y además acceder lo que nosotros no podemos hacer en forma automática y menos en estos casos a toda la información que tiene que ver con lo que está en las cuentas bancarias o en otros instrumentos que se utilizan en el sistema financiero chileno entonces en ese sentido hoy por hoy lo que está haciendo el servicio es muy distinto de lo que eran siete años atrás o sea siete años no han pasado en vano todos estos procesos de mega fraude después el ministerio público puede ampliar ahí la información son procesos complejos desde el punto de vista de las líneas investigativas que se tienen que seguir y por eso los casos revientan después de dos años probablemente en lo que hoy está haciendo desde el punto de vista de acciones conjuntas para poder efectivamente involucrar a la mayor parte de aquellos que han cometido delitos y digo donde la lista tributaria es una de los delitos que están involucrados y en ese sentido hoy yo estoy bastante tranquilo de lo que el servicio está haciendo de lo que el procesamiento de la información al que tenemos acceso nos está permitiendo y obviamente esta es una dinámica que está dentro de los riesgos priorizados por el servicio y por lo tanto todo el sistema que estamos llevando a cabo está orientado justamente a minimizar la ocurrencia de estos fenómenos y no podemos algo que en alguna medida ha marcado el signo de lo que es Chile un país de emprendedores en términos de las facilidades para poder emprender y en ese sentido nosotros en ese marco tenemos que hacer las acciones preventivas las acciones de información que permitan una acción mucho más oportuna no solamente de servicio sino de que también el Ministerio Público cuente con un apoyo mucho más sustantivo nuestro para que los procesos investigativos que ellos complementan y profundizan también se hagan en menores plazos director una pregunta muy breve porque además tenemos un representante acá del Ministerio Público y esto es atingente tanto del servicio como del Ministerio Público entiendo entonces que usted dice que es necesario la colaboración de parte del Ministerio Público nosotros somos los legisladores pero también es tremendamente importante yo creo que una señal institucional muy fuerte en torno a la persecución de los delitos tributarios el conocer su respaldo a una modificación a la actual exclusividad que existe la titularidad de la acción para la persecución de los delitos tributarios o la representación de la querella que hoy día está radicada absolutamente en el servicio de impuesto interno yo soy autora de un proyecto de ley que precisamente va en línea de modificar aquella exclusividad esta es una discusión que no se viene dando sola ahora no es nueva se ha planteado en muchas ocasiones bien lo recordaba el diputado Romero a propósito de la discrecionalidad que han existido en ciertos casos de corrupción en nuestro país entonces yo entiendo que usted también sería partidario de una reforma como esa ¿sí? ¿lo entiendo bien? no, yo creo que hay que ser cautos en esto tenemos que hacer el principio de economicidad y de eficiencia obviamente el organismo especializado para detectar el fraude tributario es el servicio de impuestos internos ¿cómo le van a cargar una iniciativa que no va a ser así? por parte del ministerio público de hecho la relación está bien construida el especialista en delito tributario informa al ministerio público y desde ahí se hacen todos los procesos para salir adelante entonces yo creo que en ese sentido hay que ser cautos en términos de no invertir el orden de la especialización bien vamos a darle la palabra al representante del ministerio público en representación del fiscal nacional que lamentablemente no asistió a esta comisión que se ha habido citado en dos ocasiones y que ha enviado como representante el señor director de la unidad especializada de delitos económicos medioambientales y ciberdelitos y laboactivos Mauricio Fernández yo creo que ella tiene un poco claro el marco de esta conversación lo que esperamos poder conocer sobre todo en torno a las investigaciones que está realizando el ministerio público las alertas desoídas que existieron por funcionarios del servicio impuesto interno y cuáles son las investigaciones que está llevando a cabo sin entrar en el detalle de las investigaciones que entendemos que son de carácter reservado por el ministerio público si es que se han tomado estos hechos que ya son de conocimiento público y notorio incluso los expresados en esta comisión tiene la palabra por favor director muchas gracias presidenta por su intermedio saludar a todos los honorables diputadas y diputados reiterar las excusas del fiscal nacional quien en esta oportunidad no ha podido aceptar la invitación de la comisión investigadora por las razones que él ha expuesto eso no es un obstáculo a la colaboración amplia que la fiscalía siempre quiere dar en las comisiones investigadoras y en esta en particular lo primero la invitación al fiscal nacional en su texto expreso alude a que él pueda entregar a la comisión información sobre una denuncia expuesta en la sesión del 22 de abril por la ex directora ya se ha analizado el tema la información que tengo que entregarle es que esta denuncia estos antecedentes de la denuncia por escrito que se vistió en esta comisión y que fue acompañada a la invitación al fiscal nacional dice relación con información interna del servicio de impuestos internos y con denuncias por correos electrónicos que no se adjuntan a la denuncia la fiscalía ha decidido traspasar todos los antecedentes a una fiscalía operativa que es lo que corresponde si hay que investigar la eventual concurrencia de algún tipo ilícito eso debe ser hecho por una fiscalía regional y por lo tanto el fiscal nacional ha decidido y así lo hizo transmitió todos los antecedentes a la fiscalía regional al fiscal regional occidente quien de oficio ha abierto una investigación sobre sobre esta materia la denuncia en la información que tuvo disponible la fiscalía es incompleta en términos de la información que hoy tenemos después de esta sesión de los antecedentes como acá se aluda mucho correo interno del servicio de impuestos internos nosotros no sabíamos que había denunciado específicamente y ahora a esa denuncia y a esa investigación que se ha abierto vamos a agregar todos los antecedentes expuestos en esta sesión porque hay antecedentes nosotros asumíamos que decía relación con omisiones o con aparente información que no se tradujo en denuncias en el contexto del motivo de esta comisión investigadora que es el megafraude pero acabamos de enterarnos en esta sesión que no se refiere al megafraude que lleva la fiscalía regional occidente que lleva el fiscal Eduardo Baeza sino que se refiere a otra investigación y a otros investigados relacionados con la investigación denominada GIF que lleva la fiscalía centro-norte vamos a incorporar todos esos antecedentes a la investigación que se ha abierto en la fiscalía occidente para verificar eventuales ilícitos dicho eso y lo ha dicho en otra oportunidad el fiscal nacional se va a investigar disculpe se hicieron llegar los antecedentes de la exposición de la ex directora de la región metropolitana al fiscal nacional para que tuvieran todos los antecedentes de lo que se iba a tratar la comisión del día de hoy exactamente tengo la denuncia que es esta que la puedo leer si quieren que no alude a personas específicas pero el acta taquigráfica de la sesión donde se vertió la denuncia se explicó más la denuncia y esto se ha se ha transmitido al fiscal regional occidente para que abra la investigación vamos a agregar estos otros antecedentes que dan cuenta de que la denuncia de la directora regional o ex directora regional dice relación con esa investigación sea cual sea el y por eso que hay aquí confusión en términos de esta investigación 130 páginas de formalización el fraude que motiva esta comisión investigadora dice relación con otra cosa no las dos situaciones hay que investigarlas si hay alguna omisión de denuncia o si hay algún ilícito en la actuación del servicio de inventos internos vinculados al proceso que llevó a esta investigación a esta formalización del mega fraude de los 65 formalizados por por lavado de los tributarios y de los aduaneros 65 aquí tengo la minuta pero lo vamos a considerar pero lo que quiero primero aclarar es eso que vamos a incorporar estos antecedentes porque lo que nosotros hacemos es verificar con el fiscal a cargo de la investigación del mega fraude si había alguna situación que ameritara investigación en relación al actuar de alguien relacionado directo o indirectamente con el servicio de impuestos internos eso siempre se investiga pero además ahora tengo que tenemos que como fiscalía nacional pedirle antecedentes a la fiscal Chong respecto de esos antecedentes de la otra investigación que también inquieta a esta comisión investigadora eso en relación a lo a lo a lo explícito de la convocatoria de la invitación del fiscal nacional pero yo quiero ir más allá en términos de que escuchando las inquietudes parlamentarias es evidente que hay una serie de mejoras que pueden y deben hacerse en relación al funcionamiento del sistema tributario especialmente en lo relacionado con sus capacidades de de detección porque no me voy a meter en la prevención aunque es sumamente relevante pero de de detección y también de investigación y por eso siendo una comisión legislativa me atrevo a a mencionar la importancia de retomar el debate respecto de la acción penal pública el el honorable diputado y la vaca como bien señala participó muy activamente la creación de ese proyecto de ley de delitos económicos y la la promesa en la etapa final de ese proyecto hecha por el ministro justicia puede que se iba a retirar de de la acumulación de proyectos de la acumulación de mociones se iba a retirar lo relacionado con la acción penal pública porque eso se iba a dejar para un debate inmediatamente posterior y eso obviamente todavía está está pendiente porque la verdad yo quiero ser un poco más preciso en términos de lo que ha demandado históricamente el ministerio público el ministerio público no pretende reemplazar el servicio de impuestos internos no pretende que no sea el actor fundamental en la persecución de los delitos tributarios del servicio de impuestos internos lo que ha dicho el ministerio público es que tiene que haber alguna posibilidad de apertura el legislador ya lo ha hecho en relación a otro delito que históricamente estaba cerrado a un servicio público y que solo podía iniciarse por acción de un servicio público que son los delitos aduaneros el legislador ya decidió abrir sin dejar de darle un rol muy importante al servicio nacional de aduanas en términos de que puede denunciar o querellarse y tener una labor fiscalizadora que se traduzca en una persecución penal del delito aduanero abrió la posibilidad de que frente a ciertas circunstancias comunicadas por la fiscalía a aduanas frente a cierta inactividad o frente a ciertas decisiones de aduanas la fiscalía también de oficio pudiera iniciar investigación cuando el servicio nacional de aduanas no iniciara investigación bueno lo menciono porque no creemos que se debe interpretar que nosotros desconocemos o no valoramos la especialidad y la necesidad de que el servicio de impuestos internos tenga un rol muy activo en la persecución penal de los delitos tributarios lo que hemos planteado es que haya también alguna posibilidad de iniciar de oficio cuando los antecedentes así lo ameriten también nos parece que en aras de mejorar en las capacidades de detección de los delitos tributarios y sus relaciones con otras delincuencias organizadas o de cierta complejidad los delitos base de lavado deben ser ampliados no puede estar solamente el delito tributario de obtención fraudulenta de devoluciones como el único delito tributario que es delito base de lavado los estándares internacionales Gafi nos exigen tener todos los delitos tributarios como delitos base de lavado con la última reforma de la ley de delito económico se amplió en forma importante los delitos base de lavado por ejemplo a todos los delitos medioambientales y a una serie de otros delitos económicos ahí está todavía una posibilidad de mejorar porque no es solo incorporar los delitos base sino que eso también potencia las capacidades de detección del sistema antilavado también contribuyendo a un mejor tratamiento de la sospecha y de los antecedentes que se reportan que se deben reportar por organismos privados y también públicos creemos también que el secreto tributario para las policías que investigan criminalidad compleja criminalidad organizada o económica debe ser atenuado y deben tener ciertas policías de elite digámoslo así la posibilidad de obtener información del servicio de impuestos internos hoy día el camino es que los policías de elite digámoslo así tienen que recabar del ministerio público los antecedentes creemos que hay que buscar distintas medidas destinadas a potenciar las capacidades investigativas de las policías que investigan alta complejidad creemos que las fuerzas policiales destinadas a la alta especialidad son acotadas y en este tipo de delincuencia eso se deja ver por ejemplo en la investigación del megafraude esa alusión a la brigada de delito económico y un informe claramente insatisfactorio que provocó esa petición inicial de no perseverar que después fue dejada sin efecto y que bueno ha terminado la investigación cambiando esa brigada por la brigada de lavado activos y llegando al resultado de la formalización que hemos señalado creemos que en ese sentido hay que fortalecer el trabajo del subsistema que se está creando de inteligencia económica tiene que trabajar el servicio de impuestos internos con aduanas y con la UAF en términos de mejorar las capacidades de detección de esta delincuencia y de otras delincuencias vinculables con la criminalidad organizada y en eso también creemos que la segunda parte también es importante que es tener las capacidades de generar fuerzas de tarea para investigaciones de alta complejidad donde sea la fiscalía la que convoca un trabajo a los organismos públicos y a las policías para una dedicación exclusiva a investigaciones de este nivel de tecnicismo y de y de complejidad por último en relación al tema de de la de la legislación sin orgánica creemos que precisamente estas son medidas concretas que no implican necesariamente el concurso del poder ejecutivo para avanzar en la línea de que legislaciones que cada vez se van complejizando más como la ley de delito económico como la ley de delitos medioambientales dentro de la ley de delito económico como la ley como la gran reforma de la responsabilidad penal de las personas jurídicas esas tres grandes legislaciones no tienen una respuesta orgánica ni aunque sea simbólica o mínima y creo que en contexto de planes de fortalecimiento y otros el tema de una estructura también que se haga cargo de implementación de legislaciones complejas es relevante eso en términos generales presidenta muchas gracias gracias existe sí diputado y la vaca tiene la palabra sí presidenta tomar un poco las palabras que acaba de señalar el representante del ministerio público y recordar un poco cómo está funcionando hoy día con aduana porque y vuelvo atrás lo que señalaba Servicio Impuesto Interno Impuesto Interno nos decía que nosotros tenemos que preparar bien la causa hacer bien los estudios y después llevar adelante el proceso de creída criminal creo que eso implica una pérdida importante de tiempo y el sistema que hoy día está utilizando con el Servicio Nacional de Aduana ha estado funcionando tan bien sin quitar el elemento técnico y de investigación especializada de parte de un servicio público con las denuncias que se presentan inmediatamente por parte del servicio y recordar lo que nos expuso el Servicio Nacional de Aduana el Servicio Nacional de Aduana en el caso de la investigación penal seguida por este fraude ellos interpusieron denuncia y trabajaron de la mano y la denuncia la interpusieron en el 2015 y trabajaron de la mano con el Ministerio Público para poder llevar adelante el proceso de investigación y el Servicio Nacional de Aduana seguía investigando y seguía entregando antecedentes entonces creo que es posible llevar adelante un avance en este aspecto en particular y recordar a ver yo creo que dentro de este Congreso Nacional hemos enfrentado bien y de manera rápida o no tan rápida pero si bien todos aquellos delitos que dicen relación con delitos contra las personas homicidio robo etcétera pero siempre siempre le ha costado a este Congreso Nacional avanzar con mayor fuerza respecto a criminales de cuello y corbata que son aquellos que roban a manos llenas y muchas veces pareciera que estamos hablando de delitos de segunda tercera y cuarta categoría y lo cierto es que es tan grave hoy día en particular cuando estos delitos de cuello y corbata son llevados adelante no solamente por empresarios o gente que lleva adelante negocio sino que por narcotraficante y por crimen organizado y ante eso tenemos que ver de qué manera y yo creo que la misión de esta comisión es esa poder hacer una propuesta al Congreso Nacional de mejoras de mejoras porque cuando el Servicio Nacional de Aduana logra determinar y aquí tengo la cifra exacta que producto de este de esta investigación se llevó adelante un y es la investigación que se está llevando en el primer Tribunal de Garantía de Santiago por delito de aduanero por sumas cercanas a los solamente una empresa la de don Juan Víctor Galás entre 2014 y 2015 recibió por concepto de evolución de este impuesto 11.617 millones de pesos 11.617 millones ya y así suma y sigue entonces estamos hablando de un nivel de complejidad técnica que yo esperaría que el servicio de impuestos internos y es algo que insisto y tal cual reconoce el representante del Ministerio Público lo sacamos de la agenda de discusión cuando estamos viendo delito económico porque el Ejecutivo se había comprometido a poder llevar adelante una propuesta más integral y para no dificultar la tramitación del proyecto delito económico pero creo que el servicio de impuestos internos debería dar pasos para ver de qué manera logramos avanzar más rápidamente y que no sigan estas dilaciones tan importantes como las que se han vivido ahora felicito este acuerdo firmado entre el Ministerio Público y el servicio de impuesto interno creo que eso en realidad tuvo que haber existido hace mucho tiempo atrás y obviamente ustedes no se pueden hacer cargo por lo que no hizo el director anterior e insisto yo creo que es importante Presidenta que logremos sacar dentro de las conclusiones algo directamente relacionado a esta materia si diputado estoy completamente de acuerdo con usted y comparto las aprehensiones quiero solicitar una prórroga de algunos minutos porque a ver tenemos todavía una invitada que viene en representación del Ministerio de Economía que también viene a exponer un tema fundamental y que tiene que ver con las empresas en un día ¿verdad? y cuáles también podrían ser los flancos que ahí están abiertos y que todavía desde la legislación o desde la autorización de la misma creación de la empresa en un día no estamos tomando los suficientes resguardos sin embargo la comisión se ha alargado bastante yo creo que esperábamos una presentación quizás más concreta en torno a los antecedentes que se le hicieron llegar tanto al Servicio de Impuestos Internos como al Ministerio Público que estaban en conocimiento que era la exposición de la exfuncionaria de la RM Silvia León entonces yo quisiera preguntarle a la señora Gabriela Jorquera si es posible que pueda asistir a la próxima sesión de esta comisión para que exponga con el debido tiempo porque yo podría prorrogar ahora para que usted pueda exponer brevemente pero seguramente no nos va a dar tiempo de hacer una ronda de preguntas y la diputada Medina que también fue la que solicitó que se hiciera claro que se extendiera la invitación a usted me indica que efectivamente el tema da para exponer más latamente entonces si es posible le pregunto junto a don Claudio Sepulve entiendo que está acá bueno presidenta muchas gracias si nosotros podemos venir la próxima semana a exponer no hay ningún problema muy amable agradecía como presidenta de esta comisión doña Gabriela Jorquera porque es un tema que es extremadamente relevante ya lo mencionaba una de las condiciones materiales para que se den estos contextos de fraudes o operaciones tributarias así que nos interesa poder entrar a analizar en detalle con calma que pueda realizar su exposición el diputado y la vaca había dejado una pregunta o va a insistir diputado y la vaca o va a dejar el punto de esto simplemente porque ya hemos insistido bastante y yo creo que también las inquietudes que tenemos como comisión se expresaron así que queda para la próxima sesión invitada doña Gabriela Jorquera y don Claudio Sepúlveda del Ministerio de Economía quienes van a venir a exponer en relación a la creación de empresas en un día yo también quería invitar a representar pero no sé si tengo que dejarla invitada ahora o lo puedo citar después no porque ya nos queda poco tiempo pero el 27 de mayo expira el plazo de la comisión perdona el 27 de mayo expira el plazo para recibir invitados y después se prorroga desde la última sesión por 15 días así que hoy día es 6 tenemos 13 y después viene la distrital así que yo le aconsejo después 20 después sería 27 sería el último día podría ser el 27 de mayo también que sería el último día para recibir invitados 6 13 20 bien dejemos para la próxima sesión a Gabriela Jorquera y Claudio Sepúlveda y luego revisamos quienes estarían faltando para terminar de oír como comisión bien por haberse cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta que se levanta se levanta la próxima Gracias por ver el video.